Nosotros nos preguntamos, los contables nos preguntamos, bueno, ¿cómo nos articulamos con todo el tema ambiental? Y es importante entonces mirar cómo es esa relación que existe, cómo es el hilo conductor entre las diferentes normas. Y entonces tenemos unas normas ambientales, que habla de residuos, también tenemos unas normas de carácter administrativo, que habla de manejo y control, administración de bienes, también tenemos unas normas de contratación, que nos dice en un momento determinado qué hacer con estos bienes, que pueden ser servibles, utilizables, pero que ya no son, que si bien son servibles ya no son utilizables para la entidad, pero que le pueden ser servidas para la entidad. ¿Cómo hacer entrega de esos bienes? ¿Cómo enajenar esos bienes que todavía pueden prestar algún tipo de servicio? Entonces es como lo que queremos es relacionar todas estas normas y mirar cómo hacemos un trabajo conjunto, porque en última lo que hay que realizar es un trabajo conjunto. Los administradores ambientales, los ingenieros ambientales, tendrían yo a colaborar al tema de almacenes de bodegas para mirar qué hacemos, cómo clasificar todos estos elementos y qué tratamiento darles. Entonces no son definitivamente normas aisladas. Ahora, hay un aspecto que es fundamental dentro del sistema de gestión de la calidad. El sistema de gestión de la calidad dice que todos los procesos y procedimientos deben estar previamente documentados, y efectivamente los procedimientos de almacenes están documentados. Todo este tema de normatividad ambiental, de los problemas ambientales están debidamente documentados, pero estamos hablando entonces de procesos verticales, verticales, verticales. No estamos hablando de una transversalidad de los procesos, o sea, cómo nos interrelacionamos, cómo nos apoyamos. La área jurídica, entonces, toma todo el tema de contratación y la adquisición de estos bienes y servicios. Dice que va por su lado, el tema de almacenes va por su lado y el tema de alimentar va por su lado. Aquí el tema es cómo articulamos todos estos aspectos. En relación entonces con esta permanencia, con el manejo y control de estos bienes, les decía que en el año 2001, se escribió la resolución del año 01. Y dentro de esa resolución se hablaba de bienes inservibles, se hablaba de bienes servibles y no utilizables. Y por ese entonces encontramos una problemática que correspondía a que en bodegas existía un alto volumen representamiento de bienes. Y que eso ocasionaba un problema de razonabilidad en las cifras de los estados contrales y unos altos costos administrativos por bodegaje, por seguros, por servicios, vigilancia y operaciones y procesos de tipo administrativo. Sigamos. Desde ese punto de vista y con base en esa clasificación de unos servibles no utilizables, nosotros identificábamos allí que había unos bienes que aún estando en buenas condiciones físicas y técnicas no eran requeridos por la identidad por su funcionamiento. Esto porque la identidad recibió una nueva tecnología, porque cumplieron con el objetivo propuesto o entraron definitivamente en una sobresecha por modernización. Sin embargo, son bienes servibles que pueden ser utilizables por la identidad. Y entonces hay que mirar cómo son los mecanismos y qué mecanismos se tienen dispuestos entonces para hacer entrega de estos bienes y a través de qué procedimientos. Y identificamos unos servibles, inservibles. ¿Qué son para nosotros esos inservibles y qué tipificamos allí en la resolución 0-1? Los inservibles son los residuos. Pero finalmente esos residuos pueden haber sido elementos decorativos, o sea, aquellos elementos que tienen una permanencia más de un año, pero por sus características tienen esa permanencia, que se requieren para, dentro del proceso productivo, para la prestación de servicios, que tienen un control, una administración de almacén, que tienen una tarjeta cable, y en algunos casos, como los equipos, que tienen una ficha técnica, que tienen un registro y un valor, y que tienen un registro y un valor en el almacén y están reflejados en activos dentro de los equipos, con parte de la identidad. Entonces, ¿qué hacer cuando estos elementos ya no van a ser utilizados? ¿Qué hacer cuando estos elementos los consideramos como servibles? ¿Cómo disponemos de esos elementos? Y ahí es donde nosotros los contables necesitamos que ustedes son ambientalistas y entonces dirán cómo nos relacionamos y qué tipo de decisiones tomamos sobre estos elementos. Los otros elementos que manejamos en el almacén son elementos de consumo, y esos elementos de consumo son las bombillas, son las papelerías, son los balascos, son todos estos elementos que se consumen en su primer acto, y entonces desde el punto de estar contable es un gasto. Y entonces para nosotros los contables, una vez sale el almacén y se entrega el servicio, nos desentendemos de ese tema. Entonces nos desentendemos del tema de papelería, de bondillas, y decimos el problema ya no es nuestro. Y viene el tema entonces, donde viene todo el tema de planta de gestión ambiental, y entonces viene el tema de tira, donde sí estamos hablando entonces de una clasificación, de una selección, de un aprovechamiento, de una copia, de un almacenaje, de un embalaje, de una disposición de estos elementos. Pero no puede ser que nosotros estigamos pensando que cuando entregamos bien de consumo, saliendo del almacén, nos olvidamos del tema. Debemos de trabajar de manera articulada. Pero nosotros nos olvidamos de los bienes de consumo, nos olvidamos de tonos, de bondillas, de papelería, pero sí tenemos un problema de inserio, que es con los bienes de bondillos, equipos, maquinaria. Ese tema no nos podemos desentendiar, porque ahí hay un valor, y entonces sobre eso sería que debe haber una ficha técnica, se debe hacer un mantenimiento, pero también una depresión, y esa depresión tiene un efecto dentro de los estados contables. Pero cuando llegan y terminan su vida útil, cuando ya no es reparable, cuando ya están en una situación de que definitivamente se constituyen incertibles, vamos a necesitar que ustedes, ¿qué hacemos con esos equipos? Y entonces, desde ese punto de vista, definimos incertibles como aquellos que por delgaste, el periodo de otra licencia no sirven para el servicio al que fueron asignados y que tampoco son susceptibles de readaptación, reparación o reconfiguración para su uso. Se tipifican cuando presentan deterioro de la bucaria técnica, ruptura o avería o atenta contra la salud, y en el que empezamos a tener ya una relación directa con ustedes. Sigamos. Les decía entonces que nosotros tenemos el problema de esos bienes de bondillos que tienen un registro, que tienen una tarjeta cárcel, que tienen un control a través del almacén, y están dispuestos a unos procedimientos, que baja el almacén. Esos elementos definitivamente no pueden seguir en ningún registro de almacén, y no pueden continuar estando dentro de los estados juntados, o sea, estando reflejados en la contabilidad de la entidad. Y ahí hay que surtir un procedimiento que sea un procedimiento de baja, y está establecido el procedimiento y está documentado. El procedimiento de manera general, porque aquí no estamos hablando del tema del propiedad plante de equipo, pero el proceso de baja sí tiene que ver con organizar la revolución entre ese elemento al almacén, hacer una inspección ocular y una asfacción por parte del almacénista, reclasificación del bien, elaboración de un acta de baja por el comité inventario y echarle a un comité inventario, y bueno, qué funciones cumple ese comité inventario, qué funciones desempeña el interior de la entidad, y en principio, desde el punto de vista de la administración de ese comité inventario, tiene que ver con todo el manejo de bienes. Y yo me pregunto, ¿hay alguna articulación entre ellos y ustedes los ambientalistas? Ustedes que vienen manejando este tema. Hay comunicación entre las diferentes áreas, es un tema a premitar. Definitivamente, para dar de baja y para retirar estos bienes, se necesita una resolución o un acto de administración, porque lo debe firmar el representante legal o un delegado de la entidad. Debe haber una aprobación respecto a la destinación final de esos elementos. Y debe existir un procedimiento administrativo ilegal para el destino final. Y de que ahí estamos hablando de que debe haber un procedimiento administrativo ilegal para el destino final de esos elementos. Y entonces nosotros decimos, bueno, ¿cómo vamos ahí? ¿Cómo estamos articulados? Continuamos. Ahora, bien, también habíamos dicho que había algunas alternativas, y esto lo estábamos diciendo en el 2001, y entonces aquí nos tenemos que fijar desde el punto de vista retrospectivo de las normas, que vamos en el 2001. Y en el 2001 decíamos que las alternativas de destino final, estaba la venta a través de promotores, bancas, negocios, marquitos, comisionistas, también estaba la posibilidad de una venta directa, que es un proceso ejecutado directamente por la entidad, a través de invitación a la visión de prensa. Existe la posibilidad de preguntas, entregarle a acudir un pago de equipos nuevos. El tema de aprovechamiento, que es un tema que ustedes trabajan, los ambientalistas. El tema de traspaso a otras entidades distritales. Y un tema de destrucción. Y nosotros lo planteamos simplemente como una destrucción. Hoy sabemos que eso no es tan sencillo, y que debe seguirse un procedimiento que ustedes lo vienen trabajando y que es bien importante. Continuemos. Y si bien hablamos de estas alternativas, se escribe por allá en el año 2005 el decreto 444, que tiene que ver con la enajenación de bienes. Y entonces uno dice, bueno, aquí estamos también frente a un tema legal. Es un tema de un proceso contractual para enajenar esos bienes. Ya habla de enajenación de bienes muebles y bienes sin muebles. Y establece todo un proceso que está dentro de las normas que se estén dentro del Estatuto General de Contratación. Y recientemente, en el año 2012, se acaba de expedir el decreto 734. El decreto 734 es un decreto reglamentario que compila todas las normas, todas las leyes de contratación. Y ese decreto reglamentario retoma el tema de enajenación de bienes del Estado. Esto es en el capítulo 6 de la sección primera. Y uno dice que eso tiene, se puede enajenar de manera directa con la entidad a través de oferta en sobrecerrado o a través de su alza pública. Pero también se puede enajenar a través de los promotores. Y en todos los casos debe existir una convocatoria pública. Debe haber un estudio previo, una convocatoria, un contenido de condiciones y una publicidad del proceso. Son todos estos aspectos dentro del Estatuto de Contratación para la Enajenación de Bienes. Entonces, la exposición nuestra tiene que ver que hay una serie de normas que deben de relacionarse y que deben de estar íntimamente relacionadas. Temas de contratación, temas de manejo y administración, registro de bienes de enajenación y temas de manejo de residuos. Que ese manejo de residuos perfectamente puede haber sido equipos, maquinaria que fueron elementos de músculos y que tienen un proceso en el acero. Y que deben proceder un proceso de baja. Es decir, que ya no tenga valor, que se retire, que tienen simplemente un control ético de administrativo para entrar a mirar cuál es la disposición al final de esos servicios. Este es un tema de registro contable, que especialmente a ustedes no les va a interesar muchísimo, pero el tema es que en el tema de propiedad frente de equipo yo debo proceder a retirar ese bien. No retirar ese bien. Lo que hago es contra acreditar todas las cuentas, todas las cuentas que son de naturaleza débito, las acréditas, de naturaleza crédito, las débito, las de naturaleza crédito, las débito, las débito, las acrédito. Es simplemente retirar los registros contables y proceder entonces un registro de cuentas de orden. El registro de cuentas de orden es un control ético administrativo. Es decir, ya deja de tener un valor, ya deja de tener existencia de almacén, ya deja de tener un valor en los estados contables y se apropian en cuentas de orden. Esas cuentas de orden son para llevar y controlar el administrativo. Y entonces ahí es donde nosotros necesitaríamos de la ayuda y de la aprobación de todos ustedes qué vamos a hacer con esos bienes. Y les quiero decir que cuando veo aquí que acopio, almacenamiento y disposición, embalaje y disposición final y veo las experiencias exitosas que empiezan a tener las entidades, yo me pregunto, ¿hemos revisado las bodegas? ¿Conocemos qué tenemos en las bodegas? ¿Qué existe en las bodegas? Y la verdad tenemos un problema bastante grande, bastante grande. Es un problema de una cantidad de líneas que han quedado aquí detenidos, que se vienen acumulando a través del tiempo, que presentan un altísimo deterioro y que están creando serios problemas en el interior de la cintiaja. Entonces ahí hay una pregunta, la inquietud que yo me formulo, ¿cómo es ese tema? Entonces yo veía que en el caso exitoso del Hospital Simón Fuerte y Udall cogían los monitores, los computadores, se entregan, se acopian, se almacenan, se embalan y se entregan. Y me parece extraordinario. Pero yo me pregunto, ¿es ese el caso del almacén? ¿Es ese el caso de las bodegas? ¿Es ese el tema de todo el control que tiene la almacén? ¿Eso el caso de la caracteriza como contacto, de un recuisto y que debe haber una administración? ¿Una administración de esos bien? es como el asunto entonces como relacionar estos aspectos y hay que hacer un trabajo definitivamente mancomunado, es un trabajo conjunto, no podemos dedicarlo uno del otro y entonces en verdad creo que lo que queremos hacer es llamar la atención estamos revisando ese tema, estamos mirando las bolegas, estamos mirando qué existen en esas bolegas en realidad todo lo estamos trabajando de conformidad con la norma ambiental, es decir se están clasificando, se están seleccionando, se están separando, se están haciendo el acopio, el almacenamiento el embalaje y las entregas como se están dispuestos, o tenemos una cantidad de elementos y retenidos entonces como les quería decir, yo soy contador público, yo vengo trabajando en todo el tema de almacenes, sabemos que ahí tenemos una problemática bastante grande y cuando se hacen las preguntas por parte de los almacenistas por parte de los contadores es ¿qué está pasando? ¿qué está sucediendo? se están escribiendo normas muchas normas nos parecen ovedosas interesantes, todas las normas de tipo de regulación ambiental pero ¿cómo están relacionadas con nosotros? se escriben unas normas en un tema de enajenación de bienes que corresponde a la instituto general de contratación ¿cómo es? ¿cómo nos aplica? ¿cómo nos relacionamos? y definitivamente ¿cómo solucionamos esa problemática que tenemos? ahora bien, por esa preocupación consideramos y entonces nos hemos acercado nosotros como Secretaría de Hacienda la Secretaría de Ambiente y le estamos diciendo revisemos el tema el tema de una manera integral me gusta el tema cuando se dice gestión integral y entonces miremos el tema de manera integral miremos entonces cómo resonemos el tema de bodega y almacenes y todos esos elementos que están ahí acumulados pues también revisemos el tema legal el tema de la de enajenación ¿cómo se hace? ¿cuáles son los mecanismos? ¿cuáles son los instrumentos? ¿cuáles son los instrumentos? ¿cuáles hay que vincular la mina de las artesanías públicas? es básicamente eso pero en el que se hemos reunido la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Ambiente para tratar el tema de manera integral pero también hay que reunir a otros actores ¿cuál es otro acto importante? la Contraloría Distrital porque es que para la Contraloría Distrital no consigue que le entregue elementos artículos gratuitos pero es peor aún no consigue que además tenga que pagar que pagar para que se lleven esos elementos porque para la Contraloría Distrital esos elementos tuvieron un valor tuvieron un valor y dice como mínimo hoy tiene un valor residual porque en el tema contable se habla de que hay un costo histórico que hay unas valorizaciones unas depreciaciones hay unas provisiones pero al final debe haber por lo menos un valor residual y entonces la Contraloría que me dice en cualquier caso yo tengo que ver buscar algún tipo de beneficio de aprovechamiento cuando realizo y saco estos bienes entonces para la Contraloría no lo consigue que yo esté entregando entregando dinero aparte eso pagado por la entrega de esos bienes que es como el tema ambiental pero como les decía ese es un tema que se está revisando que se está trabajando se está mirando cómo lo articulamos cómo sumamos los diferentes actores para manejar el tema de manera integral es tanto así que hoy se está trabajando conjuntamente con la Secretaría de Ambiente una circular una circular conjunta que trata de relacionar todos estos temas como les decía el tema de la iniciativa el tema jurídico de contratación de denominación de estos bienes y el tema ambiental y de eso mi compañera Martín Lara les va a hablar de qué es ese proyecto de circular conjunta y nos gustaría muchísimo conocer las expresiones que ustedes tienen las diferencias las intercubles para que nos permitan justamente eso el afinamiento la formalización de esa circular conjunta que estaríamos haciendo con la Secretaría de Ambiente con mi compañera Martín Lara perdón antes de que se me olvide a mí sí me parece que la médica en la parte ambiental con los productos que tenemos ahora y a mí sí me parece lo que está comentando en este momento Jairo definitivamente es como la tramitomanía que tenemos en este momento para esos elementos inservibles que verdaderamente se forman en un foco se convierten en un foco de verdad de animales ahí alrededor de todo eso porque definitivamente la tramitomanía que contabilidad permite pero que no hay que hablar con activos fijos que definitivamente con el de bajas y finalmente a veces la gente viene y dice no eso nosotros no vamos ni un peso porque por eso entonces realmente para nosotros se nos convierte realmente yo creo que ese es un problema como legal yo creo que para todos sobre todo para los hospitales del estado para las empresas del estado yo pienso que la empresa privada ya lo manejará como de una manera un poco más libre digámoslo así pero para nosotros no sé cuando va a ser el contenido de la circular pero sí yo les agradezco que tengan como en cuenta como esa parte de agilizar el proceso sin que se convierta que vengan a la fila y recojan lo que tenga que hacer en el hospital pero sí también que se guarden como un punto para esto es que evidentemente hay normas y se miran como normas independientes como que el tema ambiental lo manejemos en el tema ambiental la situación la resolución es otro hay una serie de disposiciones hablaba yo del comité de Estado y las funciones que tiene ese comité de Estado ese comité de Estado decide sobre la destinación final de estos elementos sobre y fijaros como bien inservibles elaborar un act una recomendación un act de iniciativa todos esos temas debemos de analizar yo pensaría que más es un acto pues obviamente respetando todo lo que está diciendo me parece que es importante la normatividad pero como hablaba en uno de los primeros que tuvimos acá yo pienso que la parte de la cultura y la sensibilización en el tema ambiental es como el como el pilar importante para que la gente quise manejar el tema ya como más más consciente comparte la problemática que tenemos todas las entidades del distrito porque creo que es una gran mayoría de las entidades diputales la dirección digital de contabilidad ha recibido varios conceptos acerca de cómo darle destino final a los bienes que hago con esos bienes que ya le pide baja y definitivamente pueden estar clasificados como residuos perigosos pero no tengo cómo darle destino final entonces nosotros con base en eso nos reunimos con la Secretaría de Ambiente y decidimos después de una mesa de trabajo hacer una circular conjunta donde queremos darle a las entidades los lineamientos para poder darle destino final a esos bienes catalogados como perigosos pero que en su momento o para la contabilidad de las entidades son inseribles entonces el objetivo de la circular conjunta es establecer el control administrativo y los registros contables para los bienes inseribles catalogados como residuos perigosos y bueno ah porque porque nosotros sabemos o sea los RAE pueden estar clasificados como residuos perigosos pero con la normalidad que está pues hay un perigo de él que está tratando de sacar de los elementos perigosos los RAE y entonces nosotros influimos dentro de esos dentro de esos circulares el tratamiento de los RAE el ámbito de la aplicación para todas las entidades del servicio para los aquí está todas la base legal hay una base en la parte ambiental hay muchísimo ustedes que son fijas saben que hay muchísima normalidad ambiental pero esto es un básico por ejemplo lo que tiene que ver con con el doble parte de todo que puede el convenio de la Silea del 14 del 14 41 el 16 2009 que son las obligaciones del transportador la ley 12 62 que dicta las nuevas prohibidas en materia ambiental y esas son solamente colocamos eso en algún momento porque en la circular nos muestran de todas las que nos plantean la inversión de los peligros en el marco conceptual de la circular también tenemos la problemática que ya todos conocemos definiciones como que es generado o peligroso o sea lo que busca la circular es que independientemente de que yo como piga conozca todos lo que dice el 46 y el 41 que cualquier persona que me vea la circular sepa de que estamos hablando es como una síntesis de la normatividad ambiental aplicada a los incertidios a los elementos que tenemos guardados en la materia y que no le hacemos por lugar que es original entonces dentro de las obligaciones de el generador colocamos dentro de la circular como las que están numeradas son como las que nosotros consideramos debemos en principio conocer todos todos que saben que en la entidad debe haber un plan de gestión ambiental que deben que se deben analizar la gestión interior de los residuos peligrosos que viene la entidad que yo los entrego para que los transporten el transportador debe cumplir los lineamientos del decreto del 16 0 9 de 2002 y que la entidad debe contratar los servicios de almacenamiento aprovechamiento recuperación tratamiento y disposición final con instalaciones que cuenten con las licencias y permisos ya que yo no se lo puedo dar a la primera persona que pase y me diga yo quiero que se me empiegue ese computador como usted no le sirve puede pegarme no entonces que es muy claro para todo el mundo que debe ser de esa manera y la responsabilidad de cada uno muy bien saber que la responsabilidad que el generador era responsable hasta 5 años después de haber pegado esos residuos al al receptor por ejemplo es muy importante eso es que el transportador es corresponsable porque a pesar de que no necesita una certificación para poder transportar esos elementos él debe reunir ciertas condiciones para poder hacer ese transporte y la responsabilidad del receptor saber que el receptor es una persona que debe tener una licencia ambiental y que al recibir el elemento se convierte en o sea asume toda la responsabilidad hasta que le dé ya que lo convierta hasta su destino final o sea hasta que lo convierta en tratar la secundaria también habla del procedimiento responsable entonces el reconocimiento de la baja de la escena final de los de los elementos inservibles está está en el régimen o sea está explicar comentar en el régimen de contabilidad pública en el manual de procedimientos y es el registro contable del cual habló Jairo anteriormente y los efectos presupuestales hay donde está es el cuello de botella de todos porque no hay recursos entonces nosotros miramos en el trabajo que hicimos que la adquisición de planes de gestión ambiental de garantía debe ser de las partidas presupuestales destinadas para el efecto las cuales soportarán las erogaciones requeridas para el almacenamiento recolección transporte cargamento desrujamiento y disposición final de los residuos peligrosos y raíz por lo tanto se deben mencionar las acciones para que dentro de las aportaciones presupuestales de cada encuentro se incorpore al grupo correspondiente nosotros hablábamos por ejemplo con presupuesto porque hemos tenido que charlas con presupuesto acerca de un presupuesto con la dirección de los presupuestos para que nos aporten para que aporten recursos a la persona a este rostro y de hecho dicen que son las desviadas que deben mencionar porque no lo solicitamos y lo que no solicitamos no nos lo dan entonces solicitarle a las direcciones finales que se ocurre el cumplimiento de la normatividad ambiental para dar el destino final y un manejo adecuadamente ambiental a los residuos peligrosos debemos apropiar recursos pero es debajo de cada izquierda lo que pasa es que uno si puede pedir los recursos pero definitivamente mientras no haya una normatividad y a veces bajo el manto de la norma no se puede también yo yo sé que las normas a veces en nuestro país se hicieron como para hacerles el quité de alguna manera pero eso me pareciera que tiene que estar cobijado bajo el manto como de alguna localidad que nos obligue porque desafortunadamente estamos en un país muy lindo muy hermoso y todo pero definitivamente es en nuestra calidad pero es que esa parte nosotros hablamos con ellos justo de pues es que la problemática es que hay entidades que son reciente dadas y tienen un soporte peligroso y tienen un manejo ambientalmente adecuado pero tienen tantos problemas digamos que los problemas son para las entidades que tienen años funcionando entonces tienen equipos de hace 10 años 12 años que no han podido o sea que están ahí están en bodega en bodega es convencernos que definitivamente eso sí perjudica la salud que eso está costando vigilancia seguridad seguro vigilancia administración almacenamiento y que los entes de control pues obviamente también están un poco comprometidos con este proceso eso es lo que la verdad finalmente lo que uno teme es eso de todas maneras se sienta con uno pero si lo va a cumplir el virus como es entonces yo de cierta forma no manejo esa parte de la que estaba hablando pero si uno ve el temor de la gente entonces lo que hablaba ahora es que el tema es conjugar lo que hablaba el interés de sector entre los desacarse al menos la contabilidad uno otro hacer aprovechamiento porque es que no solamente entregarse al sector y pagar una cantidad porque hay equipos que pesan cualquier cantidad y que para que por cada kilo porque me va a salir súper caro hacer la disposición y hay equipos que algo se puede rescatar de ahí el tema casi siempre se entregan el martillo pero el martillo se va y no se sabe qué está haciendo esa persona una vez hace el aprovechamiento y la recuperación no se sabe qué hace con ese recibo tendría que y a mi criterio tendría que ejemplarse más bien esas personas que le hacen ese aprovechamiento qué hacen con el recibo que es peligroso porque dentro de rurales no todo es peligro hay unas partes del equipo que pueden ser peligrosas pero otras no hay que se pueda aprovechar entonces se encuentra el punto del equilibrio en donde se conmigue que no sea la responsabilidad que se pueda dar el aprovechamiento y que no tenga que pagar cantidad de plata porque es que no solamente los computadores sino en un hospital puede haber un equipo antiguo lo que dicen y que pesa muchísimo o una nevera por ejemplo de las de hace 20 años que pesa muchísimo que ya no se puede tener entonces ¿qué se va a hacer con eso? lo que queremos en la carta circular es como dar los dirigimientos para decir ustedes tienen o sea hay que cumplir con la normalidad nosotros no sabemos que no podemos hacer nada sin la droga entonces es agotar agotar los procedimientos yo tengo primero que cumplir lo que le dicen 734 entonces yo tengo que ofertarlo sin ninguna entidad que realmente está interesada entonces ya ese proceso se cumplió vamos para invitación pública para y vamos a la silla nunca o sea esa parte o sea aquí 734 nunca habló de nada ambiental entonces nosotros estamos cumpliendo con la normatividad y estamos diciendo el agente de control estamos cumpliendo una vez termina ese proceso y ya ni las entidades que hicieron los bienes ni nadie ningún promotor se postuló para hacer para llevar los martillos entonces tengo que mirar los procesos técnicos y ambiental mirando las tres las tres posibilidades que tenemos ambientalmente de clasificarlos como residuos peligrosos que son si tienen condiciones físico físico química no me acuerdo si 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 tengo un concepto técnico o si está en la lista del 47 ahí ahí tengo que es un desilio peligroso y yo debo tener un soporte que me dice que es un desilio peligroso entonces yo ya distinto todo el proceso ya lo que debo buscar son los recursos para darle desilio final pero es es como buscar cumplir el proceso yo creo que si nosotros cumplimos eficientemente el proceso la mercadoría no tendría no tiene muchas armas para decirnos que estamos haciendo las cosas incorrectamente porque es es no es 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 el es 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 proyecto de circular que es que es bueno muchísimas gracias y le recuerdo que al final vamos a tener un espacio para poder acabar con las situaciones que nos faltan invitamos entonces ahora si al doctor Angerillo Plaza su director de aprovechamiento de la web con su presentación de boca humana basura cero decreto 4 chico y 4 bueno buenas tardes muchas gracias a la Secretaría de Ambiente y a el del de este evento y a todos ustedes que se sentís primero rápidamente voy a decir que no vayas para lo que no se se van la la vayas lo que viene en es especial de que tiene como un son como objeto garantizar la relación y restricción y coordinación de la precisión y control de servicios que hay la precisión estamos en un proceso de modificación de nuestro objeto y nosotros no prestamos el servicio público para ser coordinado y hacemos seguimiento la precisión que estaban haciendo recientemente la recolección del transporte y disposición final hacemos seguimiento a estos servicios públicos y finalmente el aposición del área al cual pertenezco y pertenece a algunos compañeros que están acompañándome hoy aquí igualmente todos los servicios complementarios empresa de vías de diarias públicas y el servicio del abogado público es una gran diversidad de servicios como pueden ustedes ver casi que es una empresa de servicios malos pero obviamente en los últimos tiempos estamos haciendo mucho énfasis en el tema básicamente de aposición del gran imaginario y la gran propuesta de basura cero que nos corresponde orientarla e implementarla y pues básicamente hay una representativa entre cómo funciona el servicio público el servicio público de la creación barrio y limpieza está operado por cuatro operadores Dime Antesa Ciudad Limpia y un operador de residuos hospitalarios en antico capital el relleno sanitario de la flora en el cual llegan 6.300 toneladas y cuatro operadores como aquí llegan seis zonas de operación seis aces áreas de servicio exclusivo dos operadores de estas funcionan dos aces más serían seis aces pero cuatro operadores hoy dentro de la propuesta que viene impulsando el alcalde es poder rescatar la empresa pública del acero estamos en este proceso de constituir conjuntamente con Agua de Bogotá una empresa pública que permita pues una intervención y recuperar ese espacio que perdimos en la prestación de los servicios públicos especialmente el servicio de acero donde a partir del 94 que se genera pues a veces con la ERIES se viene la empresa pública y aparecen operadores que de ahí pues vienen prestando el servicio público con algunos avances en términos de la calidad del servicio que efectivamente también de la calidad Gracias.